Y esta es otra pañapa Y aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero ¿Cómo me voy a olvidar De esos valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar Para el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pañapa Porque yo admiro a ese viejo Los consejos de un buen padre Nunca se olvida Eso se quedan para siempre Nunca lo he visto llorar Tiene corazón de acero Mucho le tocó sufrir Yo sé que llora en silencio ¿Cómo me voy a olvidar De esos valiosos consejos La última vez que lo vi La última vez que lo vi Y poder darle un buen padre Y poder darle un abrazo Y esta es otra pañapa Porque yo admiro a ese viejo Un, un, un Un, un, un Un, un